Chiquichiquita 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 La imagen tan linda que mi Dios creó Desde el cielo, el mar, la tierra, unir los caboclos, construye el amor Desde el cielo, el mar, la tierra, unir los caboclos, construye el amor Bate ote el tambor, quiero tiqui 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 ta Bate ote el tambor, quiero tiqui 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 ta En esa danza que me voy volando, soy todo de fuera, ven para brigar En esa danza que me voy volando, soy todo de fuera, ven para brigar Bate ote el tambor, quiero tiqui 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 ta Bate ote el tambor, quiero tiqui 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 ta Bate ote el tambor, quiero tiqui 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 ta Bate ote el tambor, quiero tiqui 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 ta Gracias.